Hola, mi nombre es Daniel Medina y bueno, soy un miembro ordinario del CIEM y el día de hoy les presentaré los temas del cólera y la enfermedad diarreica aguda. Empezaré con la enfermedad diarreica aguda debido a que el cólera la produce también, es una causa, entonces primero teníamos que saber qué es lo que es la enfermedad diarreica aguda. Para esto simplemente tenemos que entenderlo como una diarrea aguda. ¿Y a partir de qué punto es aguda? Se puede decir que hay diferentes definiciones, pero podríamos considerar en líneas generales que menor a tres semanas podríamos decir que es una diarrea aguda, mayor a tres semanas podríamos decir que es una diarrea crónica. Esto nos permite delimitar algunas etiologías. Bueno, empezando, la diarrea aguda tiene una gran importancia en la salud a nivel mundial, especialmente en niños, especialmente en menores de 5 años y especialmente en países en vías de desarrollo, que es donde esto tiene una mayor gravedad. En la etiología vamos a tener que las principales causas van a ser infecciosas en general y entre ellas vamos a tener que la principal causa va a ser infecciones virales. En niños va a ser principalmente rotavirus y esto es especialmente cierto en los países en los que no todos los niños tienen acceso a las vacunas contra el rotavirus, que se suele administrar entre los primeros tres meses de nacer. Y bueno, si no tienen acceso a esta vacuna, entonces el rotavirus va a ser muy, muy prevalente en ciertas regiones geográficas. Y en otros grupos no va a ser tan común, entonces va a adquirir importancia otros virus, por ejemplo en adultos o en niños vacunados como el norovirus va a tener mayor importancia. Hay también causas no infecciosas, pero son mucho menos comunes, como la enfermedad inflamatoria intestinal, uso de medicamentos, la radiación, la isquemia. Y bueno, hay que tener esto en mente para hacer el diagnóstico, como veremos más adelante. Bien, podemos definir ciertos tipos de diarrea. Puede agruparse en diarreas de causa infecciosa o no infecciosa. Puede agruparse en diarrea acuosa o sanguinolenta, que tiene gran utilidad porque puede establecerse semiológicamente simplemente con la observación de las heces o preguntándole al paciente. Después vamos a tener diarrea que puede ser osmótica, secretoria o por motilidad, que son por cómo es el mecanismo que produce la diarrea. En diarrea osmótica tenemos, por ejemplo, la deficiencia de la lactasa, lo que conocemos como intolerancia a la lactosa. Que lo que hace es, la lactosa no puede ser absorbida, se queda en la luz intestinal y ejerce osmosis. Y entonces causa ingreso de líquido en la luz intestinal, lo que conlleva una diarrea. En la causa secretoria, por ejemplo, tenemos lo que es el cólera, que ya lo veremos más adelante. Por motilidad tenemos, por ejemplo, las enfermedades intestinales, que aumentan la motilidad y también pueden llevar a una diarrea. Bueno, la clínica, ¿cómo es que hacemos el diagnóstico? ¿Qué es lo que preguntamos? ¿Qué es lo que tenemos en mente? Tenemos que tener en mente la edad. Es diferente hablar de niños que hablar de adultos. En niños casi siempre es viral, por ejemplo. En adultos, no tanto. No nos dice que los niños no pueden tener infecciones de otro tipo, por ejemplo, bacterianas o puede haber otras causas. De hecho, hay infecciones también que son comunes en niños. Pero nos indica, nos ayuda un poco. Después tenemos el inicio. ¿Cómo es que aparece la diarrea? ¿Aparece de forma súbita, como en el cólera o no? Por ejemplo, ya vamos a ver que en el cólera la aparición es súbita, es repentina. Después, en concomitantes, fue acompañada de vómitos o no acompañada de vómitos. La evolución, cómo es que fue evolucionando. La duración de la diarrea para definir si es agudo o crónica, como ya dijimos. Después tenemos las comidas. Bueno, esto es para causas infecciosas principalmente. Resulta que ciertas comidas se asocian a ciertos patógenos, sobre todo bacterias. Entonces, por ejemplo, la carne cruda, el consumo de cremas como mayonesa, mostaza, se encuentra asociado a esta filococo aureus. Entonces, si a eso lo sumamos con una aparición súbita, debido a que esta diarrea se produce por una enterotoxina que está preformada, y encima, desde el momento en que se consume la comida hasta la aparición es un tiempo muy corto, entonces podríamos estar pensando en esta bacteria, en esta filococcus. Sin embargo, por ejemplo, hay otras bacterias asociadas a lácteos no pasteurizados o embutidos, como listeria. La carne cruda también puede asociarse a Escherichia coli entero hemorrágica. Y el agua contaminada también puede asociarse a Escherichia coli entero toxigénica, en este caso. Entonces, las comidas, lo que ha comido el paciente, antes de ir a la consulta por lo de la diarrea, nos ayuda a definir causas. La etiología. Después, la presencia de enfermedades actuales y qué tratamientos está recibiendo es de gran utilidad. Ya vimos que, por ejemplo, hay medicamentos que pueden producir diarrea, y en caso de enfermedades actuales, la inmunosupresión tiene gran utilidad. Hablar de una diarrea en una persona inmunocompetente no es lo mismo que hablar de diarrea en un inmunosuprimido. De hecho, es muy diferente. Por ejemplo, presencia de ciertos parásitos como Cryptosporidium, que en una persona normal no tiene mucha importancia en una persona que es inmunocompetente, en una persona inmunosuprimida puede complicarse bastante. Entonces, hay que tener esto en mente, y la inmunosupresión nos dirige hacia otro camino en lo que es la etiología de diarreas. Después tenemos antecedentes. Si ha tenido diarreas anteriores, la presencia de vacunas para, por ejemplo, el rotavirus tiene gran utilidad. Digamos, un niño que no está vacunado con rotavirus presenta una diarrea. Entonces, vamos a pensar lo primero en que tiene una diarrea por rotavirus. Es lo más probable. Después, las heces. ¿Cómo es la consistencia de las heces? Son heces muy líquidas, son heces con sangre, sin sangre. Entonces, eso nos ayuda mucho. Por ejemplo, la consistencia de las heces que vamos a ver más adelante del cólera va a ser líquida. Muy, muy líquida. Muy acuosa. Otros tipos de diarrea, por ejemplo, las producidas por amebiasis, vamos a tener sangre, no lo que se conoce como disentería. Infecciones por otras bacterias como Shigella, también podemos encontrar lo mismo. En lo que es, también en la clínica es muy importante evaluar el grado de deshidratación. Esto tiene mucha importancia y ya vamos a verlo más adelante. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico vamos a hacerlo por exámenes de, primero en la clínica, ¿no? Luego pasamos a pedir un examen de heces, en lo que podemos encontrar sangre oculta. Podemos pedir leucocitos, presencia de leucocitos o no. Si hay leucocitos puede indicarnos infección, lo más probable. Infección, probablemente de origen bacteriano. Los virus generalmente no van acompañados de leucocitos, de un aumento de leucocitos en las heces. Luego podemos pedir un cultivo. Después podemos pedir la presencia de toxinas, por ejemplo, para Clostridium difficile. Que puede ser de gran utilidad. La presencia de huevos y parásitos para algunas parasitosis, por ejemplo. Yarrhea lamblia puede ser también una causa muy común de diarrea. Estetorrea específicamente. Después vamos a tener la endoscopía, que también puede ayudarnos a definir otras causas. Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias intestinales. La presencia de ciertos pólipos, que también podrían ser de tipo secretor y causar diarreas. Eso nos ayuda en el diagnóstico. Después tenemos el tratamiento. Para el tratamiento, lo primero es la rehidratación, en caso de que el paciente esté deshidratado. Porque lo más seguro es que la diarrea, al final, si es que llega a matar a la persona o tener complicaciones severas, va a ser por la deshidratación. Y luego va a ser buscar y tratar la causa subyacente. Esto generalmente es a veces complicado, sobre todo en causas virales, casi nunca se llega al diagnóstico exacto. Simplemente se observa que la diarrea se autolimita y ya. Pero a veces, sobre todo cuando la diarrea es recurrente, es importante buscar la causa subyacente. Bien, lo primero es evaluar el grado de deshidratación. Porque, como ya mencioné, esto tiene gran importancia porque es lo que define la gravedad de la diarrea. Entonces, esto también lo vamos a ver más adelante. Pero lo primero es evaluar si tiene una situación grave, moderada o leve. Bien, pasando a lo que es el cólera, tenemos que el cólera se produce por una bacteria que se llama Vibrio cholerae. Y esta bacteria no causa invasión de la mucosa. El daño que produce va a ser por la toxina del cólera, que es una toxina muy potente. Esta bacteria no sobrevive al ácido gástrico. Entonces, para causar la infección, en realidad va a tener que entrar mucha cantidad de bacterias. Esta bacteria produce una diarrea acuosa muy severa. ¿Cómo es que causa la diarrea? Pues la toxina del cólera va a ingresar en la célula, en el enterocito. Después va a ser transportada y procesada por la propia célula. Para luego llegar a lo que es la subunidad alfa de una proteína GS. Y la va a ribosilar. Esta proteína GS va a aumentar la producción de AMP cíclico, activando la adenilciclasa. Entonces, al impedir la inhibición de la subunidad alfa de la proteína GS, va a aumentar los niveles de AMP cíclico. Lo que va a activar la proteína Inquinasa A y que va a abrir, por ejemplo, lo que es el canal, un canal de cloro en la asociada fibrosis quística. Y entonces, esta salida de cloro va a disminuir la absorción de sodio. Y esto va a ocasionar que haya una mayor secreción de líquidos hacia la luz intestinal. Lo que corresponde a un tipo de diarrea secretoria. Bien, la epidemiología. El cólera puede ser endémico o epidémico. Es endémico en algunos lugares, especialmente en los que se encuentran en vías de desarrollo. Y bueno, esta enfermedad causa en realidad 100.000 muertes al año. Y sobre todo en lo que es la enfermedad endémica a ciertas regiones. Las epidemias están más asociadas a desastres naturales u otros eventos que ocasionan proximidad con el agua. Por ejemplo, hubo una epidemia en Sudamérica, entre 1991 y 1994. Y bueno, en la clínica tenemos que esta bacteria va a tener una incubación de 18 horas a 5 días. Entonces se va a presentar de forma relativamente rápida, de forma temprana. Y esto es característico. Que esta diarrea va a ser muy acuosa. Se dice que es como agua de arroz. Entonces esta diarrea muy líquida, de inicio súbito. Que va a ocurrir con mucha frecuencia, en abundantes cantidades. Es lo que va a llevar a su severidad. Que es la rápida deshidratación de los pacientes. Como ya mencioné, se asocia a epidemias. Y bueno, como... Ya. Para los métodos de diagnóstico, el principal método de diagnóstico, el Gold Standard, es el cultivo. El cultivo nos va a decir con seguridad de que se trata de esta bacteria de Vibrio coloreal. Para el cultivo se va a usar el agar TCBS, que es un agar alcalino, en donde se puede observar colonias amarillas. Ya, también puede usarse la microscopía de campo oscuro, en el que se puede ver como estas bacterias se desplazan a gran velocidad. Lo que da la apariencia de estrellas fugaces, o no sé qué otra analogía podría usarse. Después tenemos el análisis inmunológico o molecular, que también nos permite detectar. Y nos permite detectar sobre todo lo que es el serogrupo. Que puede ser o 1 o o 139, que son los que se han encontrado asociados a las epidemias. Dentro de lo 1, por ejemplo, tenemos los subtipos clásicos y el TOR. El TOR, por ejemplo, es el que estuvo asociado a la epidemia en el Perú, o en Sudamérica, que ya mencioné. Estas son las colores amarillas que mencionaba en TCBS. Bien, lo primero es el grado de deshidratación, que ya lo mencioné, que mencioné que era de suma importancia lo que es las diarreas. Como esta diarrea, su severidad va a depender del grado de deshidratación. Entonces el tratamiento principal va a ser la rehidratación, que va a ser oral y o intravenosa, dependiendo del grado de deshidratación. Y también vamos a poder usar antibióticos como acitromicina, ciprofloxacino y también tetraciclinas para el tratamiento. Pero esto es más para disminuir el periodo en el que la persona está infectada, entonces puede reducir la diseminación de la enfermedad. Pero en sí, lo que salva la vida al paciente en caso de que esté severo es la rehidratación. Bien, ¿y cómo hacemos esta rehidratación? Pues vamos a tener que determinar el nivel de deshidratación. Y luego vamos a tener que estimar el volumen de líquido que necesita ser reemplazado, además del líquido que ya ha perdido. Entonces, para estimar, lo primero vamos a tener que determinar el nivel de deshidratación. Y vamos a hidratar al paciente de acuerdo a eso. Y después vamos a tener que cuantificar cuánto volumen continúa perdiendo. Para esto vamos a poder usar camas de este tipo, en el cual el paciente... Esto también es para que puedan entender un poco lo que es la severidad de la diarrea por el cólera. O sea, simplemente los pacientes no pueden dejar de hacer reposiciones y son acuosas, entonces pierden líquidos a una velocidad muy grande. Entonces, para cuantificar puede usar estas camas, en las que el paciente se echa y hace sus deposiciones por este hueco, en donde se cuantifica mediante baldes. Y con lo cual, se puede administrar la misma cantidad de líquido para mantener el equilibrio de los fluidos del paciente. Bueno, en ausencia de estas camas, se puede estimar unos 10-20 mililitros por kilogramo por cada episodio de diarrea o vómito, ya que las diarreas por cólera también se asocian a la presencia de vómitos también acuosos. Bueno, acá tenemos algunos criterios clínicos. Por ejemplo, vamos a separarlos con deshidratación moderada o leve y deshidratación severa. Esto vamos a poder usarlo... Es para usarlo, ¿no? Y para determinar cuánto fluido es que necesita al comienzo, cuando llega. Bueno, además de lo que es el diagnóstico y el tratamiento, es muy importante lo que es la prevención. Y para ello, el principal método que tenemos para prevenir esto es el sistema sanitario. En realidad, los países con buen sistema sanitario no padecen de cólera. Así es, a no ser que esté asociado a algo, a un desastre natural que produzca una epidemia. Pero en sí, donde el cólera es endémico, donde se encuentra permanentemente presente, es en lugares donde no tienen un sistema sanitario efectivo. Después vamos a tener otros métodos de prevención, que es el uso de vacunas, que vamos a tener principalmente tres, que es Ducoral, Schanchol y Ubichol, que también son eficaces en el control de la enfermedad. Y bueno, acá tenemos un gráfico en el cual relaciona la probabilidad de tener diarrea y con el número de vibrios ingeridos. Entonces, como ya mencioné, los vibrios no soportan lo que es el ácido gástrico. Entonces, para poder desarrollar la enfermedad, van a tener que ser ingeridos en grandes cantidades. Es por eso que el sistema sanitario es de gran importancia, porque normalmente en un sistema sanitario funcional, no tendría por qué una persona ingerir gran cantidad de vibrios. Entonces, acá vemos cómo las medidas de la vacunación o aumentar la cualidad del agua, la higiene, el sistema sanitario, van a disminuir lo que es la probabilidad de adquirir diarrea de acuerdo al número de vibrios ingeridos. Bueno, ya para terminar tenemos tres preguntas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, esta pregunta de salud de 2005, que nos pregunta, En enfermedad diarreica aguda, caracterizada por transporte activo de solutos a la luz intestinal, provoca diarrea por... Y bueno, la respuesta sería diarrea secretora. Este transporte es activo, ¿no? Es lo que encontramos en la diarrea por el cólera. Lo que hacía la toxina al final era aumentar el AMP cíclico que activaba la proteínquilasa A, lo que abría los canales de cloro. Entonces, es la propia célula la que está produciendo este exceso de cloro en la luz y lo que produce la salida de agua hacia la luz intestinal. Entonces, sería una diarrea secretora. Después, bueno, las demás no podrían ser, ¿no? Y después está el tratamiento antibiótico de elección. Bueno, es la tetraciclina, como ya mencioné. También las otras opciones serán... También puede ser tratado con acetromicina y ciprofloxacino. Y por último tenemos... Nos dice, un lactante con diarrea está irritable con signo de pliegue positivo. ¿Cuál es el grado de deshidratación? Bueno, podemos... Podemos guiarnos por esto, ¿no? Con que está irritable. No hice mucha incidencia en esto. En la parte de... De valoración de la deshidratación. Y bueno, por ejemplo, en ese aspecto, cuando tenemos una deshidratación moderada o leve, vamos a tener que... Que esta persona, o sea, en la deshidratación moderada, va a encontrarse irritable o menos activo. Cuando hablamos de deshidratación severa, la persona va a encontrarse letárgica o comatosa. Entonces, ahí nos dice que está irritable. Entonces, probablemente se trate de una... O sea, de una deshidratación moderada. Porque severa no es. Entonces, bueno, acá sí sería una deshidratación moderada. También por el signo de plié, que es positivo. Que nos indica cierto grado de deshidratación. Y bueno, eso sería todo.